Frente a la chimenea nos vamos a enamorar oyendo villancicos mientras comienza a nevar luego en la noche buena abrazados tú y yo veremos las estrellas compartiendo una ilusión la ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más dicha navidad Frente a la chimenea contemplándonos los dos haremos la promesa de nunca decir adiós La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más dicha navidad Frente a la chimenea contemplándonos los dos haremos la promesa de nunca decir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!